Relatos malditos Ella va caminando de regreso a casa, el sol golpea con fuerza insistentemente, cuando de pronto encontró una pila de fotos Kodak instantáneas. Eran unas 20 fotos y estaban en perfecto estado, unidas entre sí por una goma elástica. Ella las notó porque era extraño que estuviesen justo en el centro de uno de sus bancos en que la gente se sienta a descansar. Resultaba difícil pensar que alguien dejó las fotos allí en un descuido. Lo más probable era que aquella persona quería mostrar a otros sus fotografías, pero sin estar presente. Eso concluyó ella. No pudiendo contener su natural curiosidad, miró hacia ambos lados, revisando que no la vieran. Tomó la pila de fotos y empezó a verlas en orden. La primera fotografía mostraba a un hombre de frente de aspecto fantasmal, en un fondo negro, tan lejos de la cámara que apenas se distinguía su silueta. La miró un rato, intrigada, y después la puso al fondo de la pila y pasó a la siguiente, en la cual aparecía el mismo hombre, de pie, frente a la cámara y con el fondo negro. La única diferencia entre la primera y la segunda foto, es que en la segunda el hombre estaba un poco más cerca de la cámara, pero aún no se distinguían sus facciones. La tercera foto mostraba también lo mismo, pero el hombre estaba un poco más cerca aún sin verse claramente. Así pues, ella supuso que las fotos restantes seguirían el mismo patrón, pero de todas formas continuó pasándolas en orden, esperanzada de ver con claridad la cara del hombre fantasmal. Ya en la catorceava foto, ella por fin pudo ver el rostro del espectral individuo. Era la cara más espantosa que hubiese visto jamás, el hombre de la foto gritaba, tenía los ojos completamente en blanco, y su expresión reflejaba un terror inexplicable. Era como si estuviese siendo atormentado intensamente, y a su alrededor hubiese cosas tan espantosas que nadie en el mundo podría imaginarlas. Finalmente, en la séptima foto, solo había dos palabras en blanco, sobre un fondo negro. Estoy cerca. Si, la foto anterior de verdad le dio miedo, pero ahora le parecía que aquel que dejó las fotografías, había fallado en su broma terrorífica. Justo en la última imagen, pero ella en ese momento, de lo único que estaba cerca, era de su propia casa, así que siguió caminando hacia ella. Su hermano la esperaba con tranquilidad, pero toda esa calma se hizo micos. Cuando escuchó un fuertísimo ladrido de terror, angustiado el hermano de la chica fue corriendo a abrir la puerta. Aunque no encontró a su hermana, todo lo que había, a unos dos metros de la puerta aproximadamente, era una pila de fotos Kodak. Eran como unas veinte, unidas por un elástico. Él, aún seguía demasiado preocupado por su hermana, pero no resistió la curiosidad, y tomó el paquete de fotos para mirarlas en orden. Lo primero que vio, fue un fondo negro, en el que se veía a una chica con aspecto fantasmal. Parada de frente, bastante lejos de la cámara. No se distinguían las facciones de la chica, ni la ropa que cargaba. Aunque, en lo poco que alcanzaba a distinguir, le dio la impresión de que la chica se parecía a su hermana. En la siguiente foto, todo era igual, excepto porque la chica estaba un poco más cerca. Aún sin poderse distinguir, inquieto y curioso, pasó a la siguiente foto. Y así, sucesivamente. Y recuerda, suscribirte, darme like y comentar. Soy Mauro González, y esto es Arrastra a tus señores. Buenas noches.